Abordaremos las dos pandemias a las que en la actualidad se enfrenta la humanidad, cada una en su forma extraordinariamente peligrosa, puesto que ambas pueden costar vida y de hecho han costado. Me refiero no solamente a la pandemia de la salud, al COVID-19, sino a la avalancha de la desinformación que desde Naciones Unidas y particularmente desde UNESCO se conoce como desinfondemia. La desinfondemia se extiende por el mundo digital y nuestro mundo real como reflejo tan rápidamente como se ha extendido el virus y utiliza no solamente las plataformas de las redes sociales y el internet para replicar estos contenidos falsos, sino que se aprovecha también de nuestra buena fe, de nuestro miedo, de nuestro desconocimiento, agravados todos por la inmediatez del mundo digital que vivimos actualmente.